Yo estoy convencido a esta altura de que Cristian efectivamente no tuvo participación en el hecho. Ya está perfectamente probado en el expediente que, de acuerdo a estudios que se han hecho a partir de la inspección ocular, con herramientas satelitales, se puede comprobar que una persona del físico, de la altura, de las características de Cristian, desde el Cerro de la Virgen al lugar del hecho, tendría que haber tardado más de 40 minutos para llegar al lugar. Y del horario presumible del homicidio a ese lapso de tiempo que tuvo Cristian entre que se bañó y fue a la escuela, no coinciden, así que jamás pudo haber estado cerca del lugar del hecho y menos aún haber sido el homicida. Eso está probado en el expediente y esta semana yo voy a terminar de corroborar con testimonios de personas que efectivamente lo vieron en el Cerro de la Virgen, el vecindario lo vio en el Cerro de la Virgen hasta aproximadamente las 5 de la tarde, de manera que estoy tranquilo que por lo menos en este aspecto se va a empezar a esclarecer el asunto. ¿Es ese elemento o hay algún otro elemento fundamental en el cual usted se sustenta para argumentar precisamente la inocencia de Cristian? Hay varios elementos, hay muchos elementos, pero básicamente ese dato sumado a las testimoniales de personas que lo vieron ahí, además sumado a que hay una serie de testimonios confusos, contradictorios inclusive, que tiene que ver con las características físicas de los jóvenes de Puerto Piraí, tienen una conformación etnográfica muy similar, son muy parecidos, de manera que esto generó una gran confusión en el expediente y bueno, tiene que ver con esto de que Cristian esté detenido por una mala intención de quien lo involucró en el hecho sin tener nada que ver y además de eso por la confusión de los testigos. ¿No está en condiciones de solicitar la libertad de Cristian? Sí, sí, estamos en condiciones de hacerlo, pero también tenemos que ser respetuosos de la investigación, del proceso y del hecho de que la comunidad de Piraí tiene derecho y sobre todo los familiares de esta víctima, de Miriam Cuba, ¿no es cierto?, de que se esclarezca el hecho, por eso yo no quiero pedir en este momento la libertad de Cristian, sino esperar un poquitito más, trabajar algunas pruebas, como para que sea contundente de que Cristian no tuvo nada que ver, que la sociedad se quede tranquila y que la jueza pueda seguir investigando con claridad para llegar realmente a encontrar al verdadero homicida. ¿Cuál es la situación anímica de su defendido? Está más o menos, la verdad que no es fácil sobrellevar esta situación de encierro, pero también tengo la tranquilidad de que la propia jueza está chequeando no solo el Estado de Salud, sino que ha hecho visitas en persona a la penitenciaría, de manera que estoy tranquilo de que mi defendido está bien cuidado, está bien atendido, está en una celda, digamos, solo, con toda la protección necesaria como para, bueno, estar resguardado y con cierta tranquilidad, a pesar de que, bueno, el encierro, por supuesto, que no le hace bien. Y finalmente, el examen de AN que se ha solicitado por parte del juzgado, de la juez, ¿podría echar más luz sobre esta situación? Yo creo que sí, yo creo que podría echar luz, puede llegar a ser una prueba relevante, y estamos esperando, la verdad que yo también estoy esperando ansioso a ver qué viene de esa prueba, porque puede ser que a partir de ahí se empiece a tener elementos objetivos para esclarecer el hecho.